¡Muy... más tía, Royer! ¿Usted está borracho, señor? ¡Ni ando pedo, güey! ¡Ando bien! ¡Tu papá se fue a meter coca! Este es... Royer está griepando. Griepando es normal. ¿Ok? Él solo ha experimentado una gran perdida. Y está lidiando con mucha emoción. Sí, Cheyenne, tú sabes de lo que estoy hablando. ¡COCA-COLA! ¡Le gusta la Coca-Cola a tu papá! ¡La Coca-Cola! ¿Sabes? ¡Coca-Cola! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Talula, ¿no te acuerdas, Talula, que tu papá tuvo una cita con psicólogo Oyer y le dibujaron a una madre que decía Coke King, que le gusta la Coca-Cola? ¿Te acuerdas? Oh, ¿te hiciste una pie? ¡Genial! Yo no fui... Ah, ¿tú no fuiste a esa terapia? No te preocupes, Talula. No, tú estuviste, ¿no? ¿Quién estaba ahí? ¿Estaba tu papá? No, ¿estaba tu papá? ¿Estaba Cool Kitty? ¿Quién más estaba? También estabas tú, ¿no? ¡Eh! ¡Manzana! Maybe try, try to not eat the whole thing this time. ¿Este? ¡Ay, what the fudge! What the fudge! You wanna die? Cheyenne just made that and you ate the whole thing in one gulp. Grrrr.